Despachados, dos hondureños acusados por narcotráfico y solicitados por el Distrito Este de Texas en los Estados Unidos han dejado el territorio hondureño para enfrentar la justicia norteamericana. Se trata de Carlos Miguel Cordón López y Martín Alfonso Díaz Contreras. Varios hondureños aparte de estos ya han dejado el territorio nacional. Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Es o no necesaria una ley de extradición porque no pueden operar en la justicia hondureña? Que el país necesita una ley de extradición. ¿Por qué razones? Porque dentro de una ley como esa se vendría a regular adecuadamente las garantías judiciales a que una persona que es sujeta de un proceso de extradición tiene. No puede, creo, el país seguir extrañando compatriotas mediante un autoacordado porque no es la manera adecuada de legislar al respecto de este tema. Más de 24 hondureños han sido enviados a los Estados Unidos bajo este acuerdo de despacho por aquellos hondureños que lamentablemente no están siendo juzgados en el territorio nacional. Pero diputados en el Congreso Nacional alegan que sí es necesaria una ley, pero que es la Corte Suprema de Justicia quien debe remitirla o solicitarla. Que a través del Congreso Nacional se analice una ley de esa naturaleza que deba de considerar todos los pros, todos los contras y que la haga más efectiva porque hasta este momento se ha venido trabajando básicamente con autos acordados de la Corte Suprema de Justicia. Pero recuerde de que es la propia Corte Suprema de Justicia la que tiene que elaborar esa ley y mandarla al Congreso Nacional. El poder del cambio y que se cree una ley de extradición está en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Rolando Edgardo Argueta Pérez, para quien desde hace años debe existir la misma, pero hay que agotar todos los procesos y instancias. Debemos estar claros que ningún artículo constitucional de esta naturaleza es autónomo en su aplicación, lo que significa que debería de ser desarrollado por una legislación especial o una ley ordinaria que contenga los requisitos fundamentales, los temas de la procedibilidad, cuáles son las condiciones en cuanto a la materia de los medios de impugnación que deben de prevalecer en cuestiones como las solicitudes de extradición. Pero diputados de la oposición alegan que es por falta de voluntad que no se crea la ley. Es inconstitucional que se llegue a cabo un procedimiento sin una ley. El procedimiento de extradición en Honduras no existe y la Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho es llenar ese vacío con un autoacordado. Eso no es ley. La ley es aquella que es aprobada por el Congreso Nacional de la República y el Congreso no ha aprobado una ley de extradición. El Partido Nacional se niega a dar ese paso. Los últimos cuatro hondureños con luz verde para ser extraditados hacia los Estados Unidos son Martín Alfonso Díaz Contreras, Carlos Miguel Cordón López. Ambos salieron del territorio nacional este 21 de octubre de 2021. Faltan Freddy Donaldo Mármol Vallejo y también el señor Oscar Fernando Santos Tobar. Hay otra persona que está en proceso en la Corte Suprema de Justicia y que se presentará a audiencia de proposición de medios de prueba el próximo 22 de noviembre. Con las imágenes de César Reyes y la edición de Joseph Maradiaga para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.